Bueno, yo llevo muchos años siguiendo a Laura, desde antes de empezar con lo mío, creo que lo mismo desde 2015, y siempre, o sea, Laura es como de esas newsletters de las que no me borro nunca, la verdad, y bueno, básicamente, o sea, me encantaba Laura y por eso me decidí por ella. En dos meses que hace que he terminado oficialmente, lo he calculado esta mañana, y mis ingresos han aumentado, de mi servicio principal, que es el de terapia, han aumentado en un 90% en estos dos meses respecto al año pasado, de la media del año pasado. Es que he cerrado la agenda, ya no puedo aceptar a más clientes de terapia, ahora sí que es verdad que me encuentro un poco en, bueno, no tengo otros infoproductos, no tengo otros servicios, y me tengo que enfocar en eso mucho antes de lo que yo esperaba, la verdad, y sobre todo, como que tengo una estrategia clara, o sea, vale, ahora que he llegado a esto, sé que lo que tengo que hacer es desarrollar otra serie de productos, otra serie de servicios, para poder seguir creciendo y para poder escalar. Otra cosa también que es como muy importante, he podido definir muy bien a mi público, que era lo que me pasaba, yo pensaba, o sea, es que yo trabajo con personas que tienen diferentes tipos de problemas y no sabía encontrar cuál era ese nexo de unión, y ahora sí que lo sé. Escuchar las palabras de Laura, hablando sobre el merecimiento, hablando también, me ha gustado mucho el bloque de, bueno, la clase del dinero, solo escuchar eso, por su parte, como que me ayuda a mí a conseguir esa seguridad interna de seguir trabajando por mi sueño, y bueno, y luego haciendo también los ejercicios, como que me ayuda a bajarlo a la tierra, sabes, que no es solo escuchar a Laura, que a mí, sinceramente, ya me ayuda mucho, sino también es, por supuesto, haciendo los ejercicios. A ver, yo sinceramente, lo que más me ha gustado son las sesiones individuales con Laura, es lo que más me ha ayudado, o sea, para mí era un sueño hecho en realidad, el poder estar durante dos horas, una hora en cada sesión, hablando con Laura sobre mi proyecto, sabes, y que ella me dijera tan claro lo que no funcionaba y tal. Aparte de eso, que no es como lo que tiene todo el mundo, me ha gustado mucho la estructura, o sea, a mí Laura me da muchísima estructura y me ayuda muchísimo esa estructura. Me ha gustado también mucho ciertas cosas como el acabar, vale, yo quería hacer tal, quería hacer cual, pero lo iba posponiendo, pues porque tenía, me enrollaba en cosas que no eran importantes, sabes, y ahora sé lo que es, sé lo que es importante y no solo lo sé, sino que me centro en ir acabando. Sí, por supuesto, sí, por supuesto, de hecho ya he pensado personas a quien les diría que entraran a alquimia y lo recomendaría por la claridad de saber lo que hay que hacer, por tener una estrategia súper clara, por afinar mucho más quién tú eres, a qué te dedicas y a quién ayudas, y sobre todo por también las sesiones, incluso las grupales con Laura, el poder resolver, el poder implicarte, porque claro, también es verdad que tienes que implicarte, tienes que pensar cada semana, ostras, qué pregunta le voy a hacer a Laura. Yo me acuerdo en la primera sesión con Laura, que le hice una pregunta, que yo llevaba meses devanándome los sesos con eso, incluso Laura tenía un vídeo donde hablaba de esto, pero yo no sabía aplicarlo, pero le hice la pregunta y en un minuto me resolvió esa duda, sabes, y fue como, vale, me quito un montón de peso de encima, ya sea lo que me tengo que enfocar. Y sí, 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 realmente lo recomendaría tanto para gente como que está empezando, porque claro, cuando empiezas, como que empiezas a leer de un montón de partes y como que es como, ostras, pero ¿qué es lo importante? Son los anuncios, son las colaboraciones, son no sé qué, no sé cuántos, y ahí tienes como toda la estructura de lo importante y cómo aplicarlo, y por otro lado, para gente que ya lleva rodaje, para afinar mucho más su estrategia. Gracias. Gracias.